Nosotros venimos a entregar el proyecto de ley de simplificación del proceso tributario. Creemos que es un paso importante en busca de la simplificación, la modernización y la equidad del sistema tributario. Y creemos que va a ser un paso importante para una nueva fiscalidad para el desarrollo del Paraguay. Y a partir de acá termina una etapa administrativa interna con gran participación del sector privado, al menos de los gremios, y empieza una discusión parlamentaria en el lugar donde se tiene que fijar la política tributaria de qué cobrar al ciudadano. Se ha eliminado del proceso el tema de los autos usados y de los autos nuevos. Creemos que tenemos margen si es necesario aumentar alguna carga a través de los aranceles. Entonces hemos resuelto excluirlos de este proceso, de este primer paso. Hemos hecho en números proporcionales, te voy a decir, hemos hecho un estudio importante de la sensibilidad de los impuestos y creemos que el aumento debe ser gradual, razón por la cual estamos presentando aumentos de rango de entre el 5 y el 20% en los selectivos al consumo, de la máxima establecida en la ley. Este proyecto solo es muy poco el impacto que puede tener. Este proyecto va a tener efectos si es que se usan las tres patas. La simplificación del proceso tributario en busca de la equidad y la modernización, el control del gasto y el gasto más eficiente, y la lucha eficiente contra la informalidad. Este proyecto busca la corporación o que haya un gobierno corporativo y mayor eficiencia en la entidad. Eso se hace a través de la segregación de funciones. Hoy tenemos entidades que quedaron a un paso de ser sociedad anónima o entidades públicas. No sabemos qué son, entonces hay que seguir fortaleciendo las mismas. O sea, yo no entro a discutir eso. Yo creo que en otro momento podríamos discutir muy bien. No obstante, el Presidente de la República dispuso el retiro del proyecto de ley, porque entiende él que no vale la pena dispersar nuestras atenciones. Hoy tenemos proyectos mucho más importantes que ese. Tenemos el tema del fortalecimiento del sistema de lavado de dinero, el fortalecimiento del ambiente de negocios, esta reforma que creemos que es importante, el proceso de simplificación, razón por la cual el Presidente me pidió que presente el retiro, lo estamos haciendo en los próximos días, y el equipo va a estudiar si hay alguna alternativa diferente para buscar la eficiencia de esas empresas sin necesidad de tener un consejo.